Bueno, ahí está el representativo de Fadenbach, por un lado y por el otro lado el cuadro de mercenarios. Mercenarios celestes, pantalón de color azul, caleuche, una cosa así y la misma es. Ahora se van a sacar la foto de rigor, la foto del recuerdo para que quede impregnado todo aquello, como hoy, 28, 29, por ahí estamos, de enero del presente 28, ¿cierto? Del presente año. Ahí vemos a Fadenbach por un lado y el equipo rival de mercenario. Vamos revisando la formación, aprovechando el momento oportuno. Vitoco con el 21, Calambre con el número 21, Vitoco el 1, el 21 es Calambre, repito, estudiando los titulares solamente. 24, Cristian, Diablo con el 53, Moy con el número 36. Luego subimos la lista a los jugadores y avanzamos rápidamente aquí al jugador Rubilar, el número 47, y el Chuncho, Camiseta, Iván con el número 8. Tenemos 1, 2, ahí tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, y ahí está el equipo normal. Los que esperan para cualquier eventualidad, Rubilar, el Chuncho, recordemos, luego viene Chupani, Camiseta, número 10 que se camitan, Eliberto y Franklin, Claudio, Carucha, y esos son los jugadores, los que están en la banca también. El equipo rival, el equipo de Fadenbach, lo hace con Daza en portería, luego tiene, ah, y también hay que reiterarlo, Ernesto, luego tengo el 9, atención, Freinten, Olivos, es el número 9 que me estaba faltando en el equipo, el cuadro de mercenarios. Olivos, ahí hay que notar entonces, Olivos, Camiseta, número 9. Calambre, Vergara, Cachete, Alarcón, Valdez, Moraga, González, Palma, Árbano y Olivos. Señores y señores, ya está todo listo para que el partido se inicie en cualquier momento. Pongamos atención, Boleda al aire, y le va a corresponderse bien el equipo de mercenarios, siendo 9 de la mañana con 5 minutos más o menos, en la región metropolitana. Ya está todo listo, ya está todo listo, después de que el partido se dirige al círculo central para elegir este encuentro. Técnico Guillermo Alcón, ahí está el árbitro de la contienda, por acá lo tengo anotado en todo momento, en todo instante. Nelson Cártez, se ha dicho la contienda, el mismo árbitro de la semana pasada, tengo entendido, no sé, Cártez, sí, el mismo, ¿no? Luego tengo a Valdez y al número 2, al jugador Benjamín. Bien, todo listo, todo suerte, vamos a ver lo que pasa con mercenarios, primera vez, que llegan a final en esta instancia, lo malojo que ha llegado, desde que llegó a la liga, fue envejecido campeón otras veces, también ha estado varias veces en el título y ha fallado, ha sido muchas veces subcampeón también, pero esta es la importante de todos, en la final del 2021-2022, usted escucha el pinto, se inició la liga, ¡vamos muchachos! Perfecto, muchas gracias, aquí se inició el partido, la pelota toma aquí en arriba, cuidado con aquello, con Kenko Moy, Moy arriba, tocando la paladilla, arriba para que haya Vladimir, el capitán, Vladimir ya a dormir, la hora que la tiene ahora, coste de izquierdo, la va sacando aquí en allá al frente, deposita la pelota al 39, la quería sacar allá al frente, raudamente, la va sacando el jugador que le hace, Olivos, Olivos sacando esa pelota, la hora que va a tener el terreno, se perda desde el momento, ahí la tiene que corresponde, o el tiro libre, que corresponde al equipo de Fandenbach, el arquero que es, Daza, es el propietario, el balón, el que va a sacar la pelota, Daza, Daza para sacarla de cuero, terminando para aquí en CDR, son las primeras escamaluzas de este encuentro, ahí vemos a la delestiva de la bancaria, la pelota la tiene, hoy se abre el casino, me dijeron que hoy día se abría el casino, desde muy temprano, la pelota la tiene nuevamente, el tiempo de acá, el 34 horas, la cual ya que es una falta, el señor Respiria sancionó ya, tiro libre que corresponde, al equipo del cuadro de Mercenarios, Mercenarios, lento el partido, cauteloso, nerviosismo, los dos cuadros como que recién en un minuto, están cuidándose, viéndose y analizándose cada uno, el árbitro conversando con los árbitros, calmando algún ánimo que haya de por ahí, y el partido ya entonces se va, reenudar nuevamente, en mitad de la cancha, pero pasado algunos metros, en campo de espaldas la pelota, atención con este tiro libre, que corresponde al equipo de Mercenarios, todas las miradas, convergen al arco norte, la pelota que llega al área, lluvido en el centro, hay un golpe de cabeza en el central, para sacar la pelota, aquí juega el Condoro González, que jugó en O'Higgins de Rancagua, a principios del 2007-2008, junto al Tunguita, y junto al club de Mendoza de Granero, la bola que la tiene ahora, cuidado con el partido izquierdo, se viene el equipo de Mercenarios, cuidado con aquello, una falta ya, que viejo el referí, se cayó solo, nadie lo votó parece, la bola que se lo va el tiro libre de esquina, a ver que dice, no, la bota está en juego, rechaza la bota al capitán rival, por la clase de Manteca, de la pegada de cuero, la domina, ahí está, pierna zurda, muy débil, Macaquero el tiro, lamentablemente, ¿quién fue? Muy fuerte, cuidado con esto ahora, acá al frente, ahora vuelve a retomar, ¿quién? el 21, sí, sí, señores, somos, para todos, atención, ¿quién es? Cañete, Gaete, Gaete toca el bote arriba, va sacando por acá, no vete, ¿quién es el Diablo? El Diablo va con la pelota, ahora se sube derecho, para acá el centro que viene, el arquero muy bien, Daza, para tomar el espíritu, para sacar la pelota, Daza, ya sacó la pelota, Daza, la ola gratis de González, quería fijarles con Doro, nuevamente, ahora la toma, muy, muy ser hombre, que va a llevar todo el fútbol, muy, es la aduana de este plantel, cuidado con aquello, arrebete, y el tiro al final, tomó la pelota, este partido está muy más entusiasmado, que el otro, parece, la pelota está solo un poquito más antiguo, acá el fútbol debe continuar, la pelota arriba, que debe ser el 21, atención, el chamaco arriba, viene por acá, quien es Caete, Caete es para quien ahora, la pelota lo va sacando, el equipo de Fandemba, la pelota, la pelota por la altura, por acá quiere picar, que no pica nadie, acá la va sacando Franklin, Franklin va a sacar la pelota arriba, se viene Franklin para sacar la pelota, el lateral que va, la ola que va a estar en la cancha, la pelota la va sacando por acá, el número 5, quien es Claudio, el emperador, yo Claudio, el emperador, tocando un para Bo, muy que lo puede ahora, la pelota la va sacando por acá, quien es el 21, atención, con quien Cabrera, Cabrera viene para González, viene picando el equipo de Fandemba, son los primeros minutos del partido, corregiando Canessa el 21 arriba, Gaete, Gaete buscando para quien ahora, el defensa se toma bien la pelota, el equipo, atención de quien ahora, corregiando el 10, recuerdo, no recuerdo los, dueño de Transportes, Sotrans, lo mejor del Transportes, teléfono, 994425807, Transportes, a la construcción, Transportes, creo que es la construcción, la mejor de Chile, el centro que va, el requiero toma la pelota, el capitán se llama Rubilar, pero está en Brasil, estos momentos, está en Brasil, el capitán, que es el antiguo capitán, y el verdadero capitán, que está, y está a la vez, este sorero, Rubilar, bueno, vamos con el fútbol, viene González, puede ser el primero, ahí está, 3 dedos González, el arquero, mirá una que se va con el cuantos González, el control, le pega el marco, se quedó con la pelota, le pegó con 3 dedos, era el primero, señores y señores, estamos listos en el aire, el 316, ah, el Tata Colores, ¿quién es el 316, Tata Colores? es Valdés, el condoro, fuera la pelota, perdón, entonces, el cachete, y no es el arcón, es cachete, ah, ah, claro, el cachete que jugó el campeonato, los turnos de Peñalolén, el mismo cachete, de los años 90 al principio, JJ Vallejo, tiene 40 años, está metiendo fútbol, 40 años, muchos de aquí aún no nacían, cuando ya JJ Vallejo estaba en el fútbol, el señor Román había nacido que rato ya, en todo caso, aquí la pelota, la va sacando a quien, se está limpiando la gente, solamente puño nomás, aceptando, la va sacando a quien, por acá, Valdés, Valdés la saca a media, en el medio campo, alguien se resintió en el equipo de Fandenberg, atención, con aquello, por acá viene picando, quien es el 26, quien es muy, muy que intenta, hace una magia, otro más, pero esta que va por el costeo izquierdo, la va sacando a quien es arriba, el 5, Claudio, Claudio, que se viene, a ver si lo que pasa con aquello, si viene Claudio, costeo izquierdo, ahora es otro hombre, le pega el marco, el izquierdo que no llega, y la bola que se va al cole, el partido es entretenido, amigos oyentes, políticamente hablando, y la bola que no está en la cancha, la hueva está llenando, aquí hay Chino Libre, entonces, vamos a ver quién se va a colocar frente a la pelota, veamos quién es el hombre indicado, mañana con Camila, Camila, estamos aquí a las 9 de la mañana, no Camila, la pelota ahora viene por el costeo izquierdo, vamos a ver si es el número 8, me parece, el número 8, que va al Chino Libre de esquina, atención con aquello, sí señores, Claudio, llegó el Claudio, el emperador, se prepara, quién es el chuncho, y va en el chuncho, se va colocando entonces, prende la pelota, costado siniestro, se viene y va en el chuncho, recién 6 minutos de partido, se viene el chuncho para pegarla ahora, qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa, arriba el chuncho, cerrado, no era mala idea, no era mala la idea, señores y señores, a esta hora, un plasheere, transmitir fútbol, porque la temperatura es rica, aceptable, luego, a las 11, ya empieza lo que es el verano, estamos en el verano, claro está, ya se está amaneciendo más tarde, la bolita la va sacando para acá, el portero, ese es el reitero, el calcelerero, va a sacar la pelota, el arquero Daza, Daza sacó la pelota, tan rápido vuelve, Valdez con golpe de cabeza, arriba, muy, la lleva quién ahora, Cachete, Cachete viene con la pelota, Cachete que va, Cachete que viene de Peñalolén, Siga nomás, dice el referí, Cachete ya soltó la pelota, arriba, la lleva siempre ahora, que es el 18, sí, señores, Alarcón, Alarcón, ¿para quién? Para Cachete, por acá voy yo, dice el central, el jugador, ¿quién es? Cristian sacando la pelota en el fondo, Cristian Olivo sacando la pelota, entonces, sacó la pelota, Cristian Olivo, la pelota va y viene, ¿a dónde lleva esa pelota? Corre el 8, Rida, que es el chuncho, el chuncho que viene con la de Güero, ahora infracción, cayó un hombre, cayó el chuncho, el referí, sanción al chuncho libre, que corresponde a Mercenario, 8 minutos, voy a cumplir de partido ya, al lado, absolutamente no hay nada, todos se juegan en estas canchas, las de ex Fortaleza, las conocemos así, y así serán, arribite por allá, cuidado, ¿quién? se le escapa la pelota, el hombre en punta, sí, se le escapó la pelota, la quería amortiguar, pero lamentablemente, el balón se la arrancó, no puede estar, volvemos en marzo, a la liga, si, 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 se viene con la pelota, la saca el equipo de Spadenbach, arriba, quien llegue, metido en el área, ¿sabe quién están? Está Olivos, está Olivos, metido en el área, atención, con Olivos, que está metido en el área, sigue el cuadro de Spadenbach, corriendo, que no es el número 7, arriba, que no es Palma, Palma que viene, le pega al Marco, allá por la izquierda, aparece Vergara, Vergara que viene, o bien para Marcelo, la saca un defensor, raudamente, la vuelve a retomar, que es el número 8, arriba, atención con esto, que es el chuncho, pelota arriba, largo el pase, para Olivo, no puede Olivo, saca la pelota un defensor, la bola va y viene, la bola, la bola, la reteniendo nuevamente, quien ahora, sector derecho, arriba, corriendo, que es el 36, pelota que va al Marco, si, la requiere al final, toma la pelota arriba, la va sacando el Canservero, por acá viene Valdés, Valdés camina con la pelota, ya se camina de andar, tal largo, el señor del pelota arriba, para Alarcón, Alarcón tocando para el cachete, largo el cachete, la pelota es buena para el cachete, cachete que viene con la pelota ahora, el equipo de Fante, para que intenta atacar, se le toca a la cachete rápidamente, en un, dos, cachete que viene, cachete que va, acompaña a González, cuidado con aquello, venía con la pelota, el número 7, Palma, pero Palma no puede tomar la pelota, porque le sacan la bola, anteriormente, la va sacando aquí en arriba, el número 5, atención con Claudio, los de equipo, tiene la pelota por aquí, no las para el 10 arriba, por aquella con todo, ese, Giovanni, Giovanni que viene, Giovanni que va, Giovanni que viene, a ver que lo que hace, el italiano Giovanni, hizo el cambio, derecha izquierda, cuidado con aquello, se da que ve que es el pantera, va a sacar la pelota, le pega al marco, le pegó, rebotó a nadie, Valdés no puede a media, cuidado con aquello, y le pegó lo que te creaste, nomás con el barro, le pegó, Giovanni, recuérdalo, dueño de transporte, Gonzalo Soto, Sotrans, lo mejor en transporte, para obra de construcción, en 99, 44, 35, 8, 0, 7, somos los mejores, en obras de la construcción, efectivamente, construyen como hormigas, construyeron la, la muralla de China, hace muchos años, aquí la pelota ahora, ahí vemos al arcón, vemos a Román, vemos a todos los muchachos, a los tesoreros, a los enemigos de la, de la campanilla, de todos los demás, señores y señores, el partido está, un momento interrumpido, y hice un recordatorio, que el capitán, de este equipo es Rubilar, y se encuentra en Brasil, de vacaciones, ahí va la paramédico, o la quinesióloga, quien sabe, de la liga, para atenderla, o atender al jugador, 0 a 0 el partido, un partido que, se mantiene la pelota, para ambos equipos, a un mismo rendimiento, y ya volvemos a la cancha, la pelota, la vida es por el medio, atención con esto ahora, va sacando en el fondo, el equipo de Fadenbach, a picar el número 7, que es Palma, le marcaba con falta, algo por ahí, el número 7, señores, ahora lo que dice el referir, no sé si la falta, había sido anteriormente, cuarta a cuarta, Vallejos, viniera con todo, Palma, el nombre de la falta, pero referir, se hace un tiro libre, que corresponde, al cuadro, ya mencionado, y va, el 18, Alarcón, se va colocando, frente a la pelota ahora, se viene Alarcón, para pegarle, la de cuero, todavía no lo va a hacer el centro, al venir, por el sector derecho, y Alarcón, el hombre que se va colocando, lo escuchamos, viene a hablar con el Aymann, el árbitro del encuentro, el asistente, el señor, acá lo tengo notado, como Robinson Valdés, el asistente del partido, algo le dijo, y ahora todo vuelve a la normalidad, las cosas que se hablan, muy, muy, muy en secreto, entre el árbitro, y el palo, o el Aymann, atención, el número 1, va a pegar la pelota, se viene para pegar Alarcón, camiseta, el número 18, en el dorsal, se viene Alarcón, para pegarle a la de cuero, pongamos atención, las miradas todas convergen, hacia el arco sur, de, la fortaleza, ex fortaleza, Alarcón, con un tiro soberbio, lo hay, un Ragnolín, el último campeón del Ragnolín, se va a punto, el portero, nada que ver, a un rincón, lo Cevaco Valdés, que golazo del discusión, Alarcón, se rompe la paria, cuando corre exactamente, los 12 minutos, de fortaleza, no va, 1 a 0, pelota muerta, tiro libre impecable, Alarcón, Alarcón, para Fadenbach, un tiro libre, inesperado, por todos, solamente, por el hombre, que ejecuta el tiro libre, me pega impecablemente, la de cuero, la pelota baja, como racimo de uva, y el 1 a 0, es de verdad, para el equipo de Fadenbach, cuando corrían, los 14 minutos, esto recién, esto recién, estamos empezando, estamos como Chile, con Argentina, un gol en contra tiro, dicen los amigos de, Mercenario, pero bueno, Fadenbach está haciendo, su gran partido, también cualquiera, acá puede ganar, es un gran encuentro, la va sacando, que en el momento, el hombre del gol, Alarcón, quiere corretear, con la pelota, la jugada, medio polémica, el control que se mete, justo al centro del área, como para poder, ejecutar aquí, Atención con esto ahora, la pelota que la saca, Valdés, Valdés que sigue con la de juego, Valdés que no puede, llega hasta ahí nomás, insiste Valdés, la pelota que la recibe, ahora la va sacando, para acá el 10 arriba, con aquello, que acá tiene que seguir nuevamente, el partido, están 1 a 0, la pelota la va sacando nuevamente, un tiro libre, la pelota muerta, fue el gol del partido, hasta el momento, nada más, la va sacando, para que nuevamente, crece el 36 arriba, Moy Moy que se mueve con la pelota, la saca el equipo de Fadenbach, se está luciendo en el medio campo, sacando nuevamente al cachete, el cachete va a tocar ahora, el sector del medio, sigue el cachete, el cachete que se va, tocando, era para aquí, era para el condoro, el condoro va con la pelota, media vuelta, vuelta a distancia, mira que buen pase ahora, cuidado con el goleador, está, 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 cayó solo, cayó prácticamente solo, el jugador repito, el número 17, tengo atendido, Vergara, y no pasó nada, nadie le comete falta, todo sigue normal, viene Moy, Moy va con la pelota arriba, pero antes llega Calambre, Calambre va con la pelota, pero es lo que hace Calambre, Calambre se queda con la pelota, ahora Calambre quiere avanzar, se va por el costeo de izquierdo, avanza, y el mundo rival, ya está en campo asesino, atención con aquellos, Calambre viene con la pelota, se va acercando, le levantaron de una chuleta, María mínimo, necesita este hombre, el número 14, ahora vamos a ver que dice el referí, lo cobró, pero no sancionó nada, tengo entendido, el número 14, el número 14, ¿qué es 14? ¿Qué es 14? No te compras a tarjeta, Camiseta, atención Riffo entonces, señores y señores, para la pelota el número 10, Giovanni le va a pegar, a ver si Giovanni logra meterle adentro, igual que su compañero, pero no, su coleguita, viene por acá el 10, viene Giovanni, atención con esto ahora, se viene Chupani, está concentrado Giovanni, pierna zurda, 29 metros, 30, qué sé yo, le va a pegar desde allí, le pegó el rebote en la champa, y apareció el portero, apareció el cancerbero, Daza, Daza va a saquear la pelota, casi 17 minutos, qué temprano, oye, ya 14, temprano el primer tiempo, qué rápido, el pelotazo viene ahora, todos los partidos van a decir, en los 17 minutos, ¿no está? La va a sacar para acá, el nuevo rima, el condoro, lo está tomando el pulso del partido, el diablo, Valdés le marca, sigue el diablo, se mete el área, el diablo, la bola que se va, el cúrger, y es el segundo, tengo entendido, que corresponde, al equipo de mercenarios, vamos a ver, va el número 8 siempre, ¿no? el indicado entonces, para pegarle, a la pelota, atención, con este tiro libre, que corresponde entonces, al equipo nombrado por todos, me refiero a quién, Chuchu, al equipo de mercenarios, la pelota, ahora viene por el costeo izquierdo, vamos a ver, el cubre pega, aquel jugador, el centro que viene arriba, el rechazo que va, Olivos que quiere, la va sacando para acá, mira donde está jugando, el número 7 arriba, Palma, Palma jugando y ayudando, en todo caso la defensa, ahí están los niños, Palma que se viene, la pelota, ¿quién la saca ahora? Sextor, izquierdo, viene Franklin, no puede Franklin, quedó pagando, el mono González, no puede para acá, Palma, un rebote, puro pichanguío nomás, no hay técnicas hasta el momento, Valdés que la recibe, pero Valdés fue violento, ahí a la pelota, y le ha hecho el partido, y retrocede rápidamente, Valdés, sigue en el tiro libre ahora, menos mal que la otra vez, le dijo a un barriga, no se escuchó para nada, ¿te acuerdas? Ahora la va atacando, nuevamente el equipo, del mercenario, a pelota, ahora viene por el costeo izquierdo, jugando de piso, atención, sí señores, costeo izquierdo, el monito viene, le pega el marco, rebota en alguien, la evolución viene rápidamente, donde va esa pelota, la va quedando para allá, el barrocho arriba, se va con todo aquel, ese es el chuncho, el chuncho, ya llegó la pelota ahora, para Calviño, el pase atrás, la pulillita, la pulillita tocando para aquí, la pelota la viene por el centro, ya estamos contigo, Jota Jota Vallejo, no se ha olvidado, en la media, en la ola que se los va a la cancha, sube hasta en el terreno, por aquí, por allá, la saca un defensor, no le creyó, no le creyó en el chuncho, le sacaron la pelota, la ola que no está en el terreno, Gonzalo Soto, dueño de transportes, Sotrans, lo mejor de transportes, para obras de construcción, llama el teléfono, 994435807, acá el partido continúa, cuidado, no puede fijar, no puede fijar, no puede fijar, Chumani, Chumani viene, pierna zurda, el centro va, la puerta va al área, atención, que está el tirón, la que se va afuera, ahí está el empate, ahí está el empate, de ese hombre, señores y señores, impresionante el partido, esto está tomando, de un trámite, realmente sensacional, Olivo, tengo atendido, el hombre que estuvo, muy cerca ahí, de meterlo adentro, aquí es más que Olivo, el 69, estuvo muy cerca, al centro atacante, el delantero, para conseguir, la tan ansiada, paridad, la bola, quien la tiene, la bola va tomando altura, acaba picando el cierto, arriba, con quien ahora, con Palma, Palma que se viene, Palma que se va, Palma que va, González que queda corto, que queda largo, el 17, cuando quería remeter, por allá Vergara, Vergara que no puede, Laura quien la saca ahora, la pelota la va sacando nuevamente, el equipo de Celeste, que te quedó Celeste, la va sacando aquí, Giovanni, Giovanni al centro, Olivo que espera, Giovanni, Olivo que espera, pasado el tiro para Olivo, Olivo pase, fuerza, vamos, fuerza de tu, acá se lo de su nombre, sigue por acá siempre, Chito, Laura que está, campo dividido, el campo de quien, Calviño, la cansa retener, Olivo, no, nada que ver, ese, ese, muy, muy va, muy quiero pere, la va a retener, cachete, cachete, oh, está benditado este hombre, corre corriendo, Palma, Palma se va para el segundo, Palma se va para el segundo, Palma le pega al marco, no, hace un enganche, y busca la diagonal, busca la persona, ay, y justamente el contoro, se le cae por la pelota, por la suela, por la suela, se le cae por la pelota, Condoro, impresionante, impresionante, la tuvo ahí, el segundo, y ahora la va a retener, quién es el 21, atención con aquello, González, ahí va el contoro, brazo, goooool, 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 se había perdido el gol anteriormente, se había perdido el gol, pero aquí no perdonó el Rancabueno, no perdonó el Dojillo de Rancagua, González, González nunca ha perdido un partido partido, en la vida, 2 a 0 el marcador, González entonces, González aumentando el marcador de 2 a 0, fue un golazo sensacional, era antes, había que acreditarlo antes, porque era lógico, porque ahí estaba para meterle a González, vamos a ver, dicen que el 2 a 0 es un resultado peligroso, pero con este equipo no se espera nada, la va sacando aquí, el cuidado se espera mucho, viene por acá el diablo, el diablo para quién ahora, quiere corretear, esconde la pelota, cayó solo, nadie lo detuvo, la pelota viene por aquí, marca González, la toma el portero arriba, ¿quién es? Daza, ya está ficando sola, Daza que se viene, hay que sacar esto, ¿cierto? Daza, Valdez, arriba viene Valdez, González, Valdez sacaba la pelota, sacaba la cancha, la bola que no está en el terreno, la bola que se lo pierde, ahí saque el lateral entonces, ¿qué dice el referir? Está pidiendo algo, el referir la distancia, ya volvemos, el Chapo, el Chapo entonces ya ingresó, con una colita Chapo, a los chinos, el Chapo va con la pelota ahora, el Chapo haciendo la maje, le van a cometer falta, lo amarraron, se lo querían llevar por la casa, lo querían llevárselo a, a donde está, claro, al rofero querían tirarlo, a Chapo, querían tirarlo al rofero, a Chapo, salió el rofero, como se dice, aquí hay tirlo libre ahora, está colocado el 53 para la pelota, ahora para pegarle de cuero, Diablo, 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 le va a pegar el Diablo, este es el último, este es el último pretón de la temporada, ahora, que se parece pretemporada, en vez de irme a campeonato, por la fecha, por acá viene ahora, ¿qué ves? Cristiano Olivo, Cristiano Olivo, hay una, a ver por ahí, Cristiano Olivo que se viene, punto penal, el rechazo que se va, un 2 a 1 sería espectacular, antes que culminara el primer tiempo, porque eran 7 y se viene sacada el primer tiempo, caramba, la ola que la tiene ahora, la pelota va tocando el sector del medio, al que he hecho menos de aquí yo, Banco Chile, Banco Chile lo jugó este año, creo tú, Claudio, Banco Chile lo jugó este año, ah, por eso no estaba arriba de acá la posición, porque siempre Banco Chile estuvo arriba, en los primeros lugares, la pelota, ¿quién la va a sacar por acá? La pelota va a sacar nuevamente el cachete, el cachete que se viene con la pelota, el cachete que anuncia, el contraataque, González, cuidado, arriba quien viene, González, el condoro, condor es peligroso, esto también, arriba, la quiere sacar, que hoy, uy, ay, 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 que calma, va a sacar el Alfredo Rubilar, el Coco Rubilar, sacó la pelota, buscando ahora, para quien ahora, para quien recientemente, eh, sí, sí, señores, cuidado con, con aquellos, que sí, que no, que comete falta, Fanderpac, la va sacando quien arriba, es el número 5, intentando corretear con la pelota, Claudio, el emperador, sigue, eh, Claudio, buscando rayas de fondo, el marcador que no pudo, el centro que va, está el descuento, golazo, golazo, dentro recientemente, con la marraqueta caliente, bajo el brazo, golazo, de Chapo, dentro recientemente, con la marraqueta caliente, bajo el brazo, el técnico se mandó un cambio, sensacional, el 2 a 1, de verdad, y ahora veremos, otro partido, JJ Alliejo, veremos otro partido, aquí en Ñuñola, diría Julio Martínez, 2 a 1, ¿me dijo? 2 a 1, el resultado, qué lindo partido, estamos viendo, señores y señores, 2 a 1, para acá viene el condoro, ah, el Chapo, anotando el gol, el gol del 50, señores y señores, señores y señores, estamos para todos y con todos, estamos para todos, Chapo, el partido está 2 a 1, en ganancia, sigue el equipo del condoro, 25 minutos, 30 segundos, de partido, aquí en la liga, una estación de no la veo, ahora quien viene por allá, cuidado, vengo por allá, por acá, acá hay tiro libre ahora, la pelota la va sacando, cuidado, donde veo, Calambrito, por allá, acompaña a Claudio, en la jugada, la pelota, quien la saca ahora, ese chico del 50, tiene que estar al primer minuto, cuando tomó la primera pelota, el Chapo, era impresionante, porque el chico le cometió en falta, aquí la pelota la trae nuevamente, Olivo, Olivo está allá al frente, venía Chapo nuevamente, Chapo venía, dominando las secciones, ahí, Cachete, González, González, Cachete, Cachete viene, le comete en falta, Cachete, le comete en falta, ahí a González, al condoro, cuando yo tengo 26 minutos, con 30 segundos, están quedando 4 minutos, Nadome, ahí termina todo, la pelota la va sacando nuevamente, va sacando la pelota, el equipo de Fondepack, buscando el trasar gol, 2 a 1, la diferencia, es mínima hora, la pelota ahora viene por aquí, porque González metió en el área, también vemos la, observamos a Palma, Palma y el cabezazo, Palma que queda corto, Palma que tiene que ir a esforzarse, Marca Peláez, la bola que va fuera del área, Valdez, el Tata Colores, Valdez, ahí se va el Tata Colores, Valdez, ahí se va el Tata Colores, sacando la pelota, Tata Colores, intentando, creyendo que tiene 20 años, el Tata ya tiene como 90, y juega al fútbol todavía, ese es Valdez, la pelota la va sacando por acá, el 8, está correteando, con eso el Chuncho, el Chuncho tocando para Chapo, Chapo, un pase fenomenal, buscando a Olivo, Olivo que viene, le saca la pelota, en forma limpia, ahí el central, que es el Riffo, Riffo le sacó la pelota, la bola que no está en el terreno, la bola que se va, el corner, corner, número 2, cuarto, viene el tiro de esquina, está colocado por allá nuevamente, el número 8, el Chuncho, el Chuncho viene, le pasó la pelota, ¿quién ahora? Cuidado con el enanito, va a sacar el centro, que sí, que no, que viene con todo el diablo, el diablo, mira que linda bicicleta, el diablo, Lesslie Sánchez, le pegó el marco, la idea no era mala, que bueno el partido, 28 minutos de partido, 28 minutos de partido, de este laxo, primer retiempo, el González, González viene, el Condoro, dejando solo el chiquete para Palma, está el tercero, centro señero, ahora busca nuevamente a quién, la presencia rapidita, antes que llegue González, de quién, Alfredo Coco Rubilar, sacando la pelota, realmente Alfredo, Alfredo sacó la pelota, que dice el árbitro que hay lateral, para el equipo celeste, esto con una carrera, de 1500 metros, o 3000 obstáculos, el segundo, quiere pasar el primero, y el primero, mira para atrás, desesperado, para que el segundo no lo pase, no sabemos nada de nada, con este resultado final, el partido, ese resultado, Iñoto, desconocido, el italiano, aquí el fútbol, debe seguir, la va sacando por acá el 50, quería corregir, quién es, el Chapo, el Chapo que ha sido una figura, sin quererlo hacerlo, porque estaba en la banca, entró y el partido, le cambió, le cambió el rostro del partido, no así la paridad, pero aún queda, mucho que jugar, queda mucho paño que cortar, 28 minutos de partido, 28 minutos de partido, 6 empates, hay penales, el Tinequi, bueno, estamos nombrando eso muy temprano, aquí la pelota, ahora la va sacando, aquí los jugadores, tienen que cuidar el resultado, 29 minutos de partido, casi, por acá viene Peláez, en el fondo, quiere corregir, avanza nuevamente, luego estoy contigo, J.J. Vallejo, hace los comerciales, allá al frente, corre Chapo, a ver qué es lo que hace Chapo, hay un actor de cine, o de cine que le dicen el Chapo también, parece, ahora que viene el centro, cuidado Chuncho, el cabezazo, pegó el arquero, segunda instancia, ve la toma, la pelota en forma brillante, ahí estaba el empate, estaba el empate, de Chuncho, está más cerca, pareciera en lo visual, el empate, que de otro, atención con esto, la pelota, quien la saca ahora, sexto, ahora izquierdo, el arquero va a llegar, primero que todo, va a tomar la pelota, el cancerrero, 30 minutos, ya se han cumplido, el primer tiempo, se va a terminar, en cualquier instante, a contar, en este momento, solo queda tiempo adicional, solo tiempo, es un momentario, corre para allá, Olivo, Olivo para el Chuncho, para acá, quien se mete ahora, arremete el diablo, el diablo, el diablo, el diablo, el diablo, el empate, la pelota, que se va elevando, todo el arquero, puede ser que estaba, todo anulado ya, si parece, o no se, no me di cuenta, no me percaté, y la pelota, que se va con él, llegó el lechero, y se fue, yo no fui, yo no tengo la culpa, aquí la pelota, ahora, atención, con aquello que puede, todo puede pasar, está colocado el número 8, frente a la pelota, ahora para pegarle, ese es el Chuncho, oiga, ambidiestro, el Chuncho le pega, de ambas piernas, de derecha como de izquierda, cerrado, el cabezazo, y está de empate, lo saca el defensor, va a terminar esa sensación, ese gustito, el equipo, de mercenario, que estaba más cerca del empate, que de la derrota, ahora, se viene nuevamente, se va a la pirámide, va a corretear, muy mala la marca, el equipo de Fandem, han pasado como quieren, la pelota la lleva a González, este es el que sabe, por acá viene el cachete, cachete viene, con la de cuero, cachete que se va, cachete arriba, cachete tocando, por acá no una, por acá se viene, con la pelota, quien es, la pelota la va sacando, oiga, que bueno para correr el hábito, como lo hace, va a estar en todos lados, tiene buen estado físico, por acá el chuncho, el chuncho tocando arriba, por acá ya con todo, nuevamente, es el Claudio, Claudio el emperador, Claudio para quien ahora, para que vaya con todo, nuevamente, el diablo, el diablo, hombre en punta, atención, la pelota que se va a perder, se perdió la cancha, se va a perder de allí, se va a perder de acá, no está en el terreno, y ahí debe ser, ya la última, seguramente, que está quedando, ya tenemos 31, tres casi 32, debido a los, que se han perdido los cambios, el arquero va a tomar la pelota, el hábito va a mirar el crómetro, y esto, va a tirar y viene, cualquier instante, la pelota, la va a sacar el cancerbero, el hábito ya miró el reloj, el hábito va a decir, que el primer tiempo se ha acabado, en cualquier instante, la pelota la tiene nuevamente, quien, arriba que el, que el pelotazo viene, le alcanza a recuperar, nuevamente, el cuadro celeste, se viene con todo, arriba nuevamente, el 5 arriba, atención con Claudio, Claudio para quien, sigue Claudio, avanza Claudio, Claudio tocando para, para Chapo, Chapo viene con la pelota, punto penal, Olivo quería pasar, estaba algo adelantado, viene por acá, quien es, el chuncho, la quiere sacar, quien es, en real, con la pelota, Chapo que la quiere ganar, le pongo el marco, y aquí lo toma la pelota, ese Chapo anda con una gana, ese Chapo anda con un deseo, de meterla adentro, de querer hacer el gol, no sé, ya, la profe, están pidiendo el tiempo, y se acabó, termina el primer tiempo, están 2 a 1, ganando a Pódemas, pero Hugo, que es un segundo tiempo, realmente espectacular, yo creo que es, solamente saque de meta, nada más, ya volvemos, ¡ay! ¡Saca Chucho! ahora viene el tiro de esquina, seguramente, todos los celestes, metidos en el área, buscando la paridad, cuidado con el reboche, señores, muchos hombres arriba, solitarios, el número 9, González, el único hombre arriba, no más, todo el equipo rival, básicamente los 10 jugadores, están con el nuevo día, están defendiendo, arriba Olivos, arriba el capitán, a salir jugando, nuevamente, ¿quién? sale jugando, el equipo de Fadenbach, Cachete, Alarcón está ayudando, Cachete, que buena esa, que buena de Calviño, para sacarla de cuero, sí, mira, el corte golpe, el compañero Livo, Chapo en el centro, el calambre va, cuidado, pelota que va arriba, Chapo, Chapo lo puede liquidar, le pegó, el colón, la casa va afuera, le pegó el marco, Chapo, el 16, el pelo, cambio, salió el chucho, entra Filo, chucho sale, y entra Filo, el 16, 2 a 1, el resultado, hasta el instante, es incierto, resultó al final, arriba el cancerbero, la pelota viene para González, se va el condoro, Cachete, viene solo contra el mundo, Cachete, viene solo contra el mundo, marca, Cristian, penal, que lamentable, hay penal para el equipo, de Fondenbach, una mano por allá, el hábito, lo discuten, los jugadores, el este, parece que esta partida, no va a terminar, 11 contra 11, el hábito, ya estacionó el penal, y seguro que va a ir, el condoro, frente a la pelota, para colocarse, frente al dorsal, señoras y señores, Gonzalo Soto, dueños de transportes, Sotran, lo mejor para transportes, obra de construcción, 99, 44, 35, 8, 0, 7, ahora, el peralga, se va a servir, que corresponde, al equipo de Fondenbach, va la pelota, el condoro González, no fue penal, no fue penal, no fue penal, no fue penal, nunca fue penal, pido disculpas, no sé qué pasó ahí, la bola que la tiene ahora, cuidado, 2 a 1, normal resultado, la va sacando el pelado, el pelado que se viene, 2 a 1, Riffo, Olivo, no llega a esa pelota, la defensa, habría sido un 3 a 1, categórico, cuánto intento, un balde de agua fría, para mercenarios que quieren buscar el empate, el condoro, que existe, la saca bien, siempre aparece este hombre, va a sacar los balones, en la defensa, aparece por allá, muy, 2, sigue con la pelota, 186, atención, muy, pelo, pelo, tres dedos, exigente el pase para el diablo, ve, el diablo que viene, comete falta, el hombre de Fandermas, poco, 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 el hombre de Fandermas, lanza la pelota lejos, eso no se hace, eso es mala leche, si quiere que le diga, eso no se hace, tirar la pelota afuera, para qué, ni se hace, señores y señores, va la pelota, pelo, el hombre cargado, mamá, puede ver, está colocado un fino, entonces, frente a la pelota, ahora para pegarle, el punto penal, está en todo, 3 a 1, el marcador, 2 a 1, el marcador, perdón, sigue 2 a 1, vamos a ver, lo que pasa con pelo, para el tiro libre, el árbitro, el par, el arquero está resentido, el arquero le pegan, le pegan, se pegan, no se pegan, mañosos, mañosos estos señores, desde los dos equipos, son iguales, en vez de empezar en año, el árbitro del partido, viene ahora para el tiro libre, de esquina, pelo, dialoga el árbitro, la contienda, con los jugadores, se retira de esa acción, el referí, y ahora vuelve el tiro libre, que queda pendiente, está colocado pelo, frente a la pelota, ahora para pegarle, le pega arriba, cuidado, que más rechazo, la pelota buscando a Chapo, que buena la del 21, este 21, ha ganado tantos balones, increíblemente, Calambre, gran partido de Calambre, la pelota viene, para quien, para Calambre, se le acabó la cancha, al hombre, de Badenbach, y Calambre, saca la pelota, arriba, en el saque de banda, la saca, raudamente, arriba, para quien ahora, para Franklin, Franklin, que se viene, va a sacar el centro, no puede Franklin, lateral, que corresponde, o tiro libre, para el cuadro, de Badenbach, 16, ya quedan 14, van 2 a 1, quedan 14 minutos, y van a jugar, hay un hombre, en Badenbach, que va a entrar, con el número 0, me parece, que con el número 0, será, el bigote, tiene que estar, señor turno, a ver, Mauricio, muchas gracias, señor turno, Vázquez, Vázquez, camiseta, número, luego 11, gracias, Vázquez el 11, cuidado, pelo, ahora que se va, el córner, va a salir, Franci, sale el 6, entra el 11, Vázquez, y ahora viene, pelo, para pegarle, por el costado izquierdo, atención, con pelo, ahí está colocado, pelo, para pegarle, sí, señores, entró, que rato, Vázquez, se viene, pelo, ahora para pegarle, de allí, vamos a ver, si logra la paridad, 17 con 22, se viene, pelo, para pegarle, todavía no, ahora sí, arriba, pelo, el rechazo, inmediatamente, ve que le acaso, recatar, que bueno, enganche, Diego González, el condoro, se equivoca, la pelota, la va sacando, para acá, aquí en ahora, cuidado con aquello, Rubinar, Rubinar, para Calambre, Calambre, Rubinar, dentro del área, si llega el 53, con el cabezazo, golazo, 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 3-2 que cabeceó frente a Barcelona se acuerdan, a Nacional ahí está, gol marcador 2-2, lo empató el Diablo el Diablo metió la cola el Diablo metió la cola donde nadie lo conviene el Diablo siempre aparece 2-2 alargue 10 minutos por lado hay alargue pero queda mucho partido hay más goles, claro que hay más goles ¿por qué? porque el dueño de transporte lo mejor de transporte para obras de construcción es el capitán y está de vacaciones en Brasil vamos a anunciar esto como en el barrio están quedando 10 minutos para que termine el partido, casi 20 el que hace el tercer gol gana el campeonato seguramente la pelota que la saca lo dio vuelta la tortilla, el equipo de mercenarios los mercenarios dieron vuelta la tortilla de ir ganando 2-0 Padenbach están empatando 2-2 fuera de juego el porritero al final toma la pelota que se devuelva que lindo el porritero que estamos viendo sin lugar a dudas la pelota la va sacando el equipo de quién va a sacar la pelota arriba el 36 Moy 2 Moy 2 se va con todo Moy Moy va con la pelota ahora Moy levanta el centro arriba atención el cabezazo quien viene voy yo primero que todo ya sacó la pelota ya ya al fondo la va sacando el 10 va con todo arriba que la atención que sí que no que lleva la pelota no mente quien quien arriba buscando a quien ahora quien quien es el esposo de quien no me acuerdo de quien es un muñeco quien hay una muñeca que es famosa que es el esposo de quien la muñeca Barbie tengo entendido la ola quien la tiene cuidado la va sacando para acá no mente quien arriba se viene con todo veo un poco cansado el equipo pero no así el equipo rival que está con gana y está con hambre cuidado con la rata que chiste penal 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 que estupidez que penal más que penal más innecesario no innecesario el penal innecesario el penal no había por donde le quebró la pierna que se yo y va quien el profesional el condoro que le puede dar el triunfo y el título al cuadro de Spatenbach atención va a ir el condoro frente a la pelota en casi 21 minutos de partido en casi 21 minutos de partido que poco le duró el empate al equipo de mercenarios pero bueno Gonzalo Soto dueño de transportes Sotrans lo mejor en transportes para obra de construcción 99 44 25 807 recuérdalo Gonzalo Soto dueño y propietario de transportes Sotrans lo mejor seguramente para la construcción y todo lo demás y el lanzamiento penal que ya no se hace esperar y el hábito del partido va controlizando los pasos correspondientes a un gol de conseguir el título si trae el cuadro el número 9 atención si viene por acá el equipo de Spatenbach a la pelota el 9 González el condoro el condoro le va a pegar la de cuero atención con este tiro libre aquí puede pasar cualquier cosa señores el arquero no la pude creer nunca perdió un penal en el campeonato el número 9 sabe donde le pega concentrado el árbitro va a llamar al pito a su boca lo va a llevar viene el penal el penal viene el penal va está el 3 a 2 va a correr va a pegar el pego ¡Gol! ¡Gol! lanzamiento penal impecable el condoro nada que hacer el cancerbero y sortira las mallas prácticamente y la bola que hace fue un rincón imposible 3 a 2 arriba ¡Pandembach! 3 a 2 el partido aumenta 3 el marcador cuando quedan 8 minutos queda muy poco ya 3 a 2 el partido cuando queda ya muy poco para que el partido termine camiseta número 9 atención con esto ahora ya el partido se vuelve a revocar Calderón la va sacando nuevamente en el 48 se va con todo nuevamente el equipo de mercenarios Álvaro Álvaro Valdez una figura grande a ver quién gana Álvaro le pueden quitar la pelota tampoco la puede soltar a ver qué es lo que hace Álvaro quiere brillarlo Valdez 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 Álvaro esa pelota que no está en la cancha se pierde se ve poquísimo la pelota ahora que se nos va Álvaro va al tiro libre tengo extendido desde allí se corre hay resentido un hombre en Fadenbach en Fadenbach queda muy poco para que el partido termine ya volveremos a la liga ahora sí en cualquier instante volveremos a la narración del partido como tal donde Fadenbach lo está ganando señores y señores aquí la pelota la va a sacar el equipo de todos arriba el rechazo la pelota cobre altura la pelota para González la bola que no está en el terreno hay saque de costado hay la cirugía que corresponde al equipo ya de todos viene para acá Álvaro tocando este para Calambre no, no, ahora Calambre otro hombre Álvaro qué bueno el toque que sí que no atención con mercenarios Palo se lo viene el centro que va arriba ahí el cabezazo solo el hombre mano penal 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 que todo el mundo lo vio todo el mundo vio el penal claro porque la pelota ahí ahí se cruzó para evitar el traspaso o el seguimiento un penal claro no, profe claro, claro, claro si fue penal atención con esto vamos a ver quién viene el 3 a 3 va a ver a Largue entonces está guardado los campeonatos no sé cuánto y viene el número 5 no se sabe todavía atención con ese siglorio penal le voy a explicar el fenómeno atención Claudio el esperador el hábito al partido algo le dice un hombre ahí de espanto al arquero y viene la pelota Claudio Claudio yo pensaba que aquí hacía el traspaso la ganaba todo estamos a 5 minutos de terminar el primer en todo el partido viene el 5 le va a pegar la pelota Claudio Claudio que se viene si el otro penal fue tonto este también fue más tonto todavía viene el 5 está colocado Claudio el esperador ya tocó ya lo ha dicho el pito el esperador lo atacó lo atacó el arquero señor aquí señor atajado de campeonato Daza atajado de campeonato Lucho Daza Daza la pida espectacular el portero a los Ramos Ramírez que el joven 92 atajó el penal en forma soberbia el 3 a 2 no fue de verdad el 3 a 3 lo perdió Claudio el esperador ahora que sigue con la pelota Chapu Álvaro ya estamos ya solamente a 4 minutos y el partido termina 4 minutos y el partido termina Claudio vamos weón olvídalo ya fue esto yo creo que fue la última gran oportunidad que tuvo el equipo de mercenario pero todavía queda mucho partido se viene Ken allá arriba va Chapu Chapu la quiere tocar Chapu que bueno uy no la pudo amortiguar nunca jamás lamentablemente el diablo el diablo no la pudo amortiguar que ha dado la lucha mercenario que ha dado la lucha claro que ha dado la lucha mercenario que nunca se dejó de estar que siempre fue empeñoso pero Fandenbach tiene mucha experiencia en estos campeonatos llegó hace mucho tiempo en la liga y ha hecho cosas interesantes pero ha sostenido todo esto con la experiencia está ganando este partido con el entrenador el presidente que es muy responsable que es el señor que ahí al frente está si usted se quiere el hermano bueno huinca 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 que se llama el entrenador don Jaime ahí está don Jaime la pelota viene ya volvemos al partido Camila ya volvemos al partido vamos entonces se lo suelto en un instante en este partido 28 minutos del mismo estamos a 28 minutos arriba del centro viene solo 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 la pelota viene ahora nuevamente para quien cuidado viene muy falta 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 muy adelanta todo el equipo para Chapo está colocado Chapo entonces está colocado el número 5 se viene por acá reitero Claudio el hombre que perdió el penal 4 minutos más 4 minutos más se puede empatar estamos a 4 minutos más pusimos el 0 kilómetro arriba del 5 una mano penal 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 increíble este partido no tiene final este partido no tiene final el sur rosa señores y señores este partido no tiene final y pensar que se hace el otro penal que lo habían perdido estarían ganando ahora pero no se sabe ni siquiera se hace en el penal hace poco lo contuvo el portero que fue figura pasa ahora va Claudio nuevamente o no Claudio irreverente no creo no ahora va uno que sabe perdóname pero va Chapo anda vos Chapo mejor así le hizo a Claudio el penal así le hizo teníamos miedo que se le fuera al penal nuevamente atención a tiro libre penal aquí todo puede pasar viene la pelota Chapo a ver si consigue el 3 al 3 lo vamos a la largue cuando ya no queda prácticamente nada ya quedan 3 minutos según lo que dijo el referir viene Chapo y el empate viene Chapo y el empate viene Chapo y el empate viene Chapo 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 le pegó y el empate y el empate y el empate no tuvo nada que hacer y el 3 a 3 es de verdad reitero Chapo consigue el 3 a 3 el partido se pone espectacular cuando un queda para que el partido termine algo más de 2 minutos no acto para cardíacos este partido no acto para cardíacos este partido 2 a 2 el partido 2 a 2 el partido sí, sí, señores no, perdón 3 a 3 el partido ahí está 3 a 3 el partido 3 a 3 cuando quedan exactamente 2 minutos 2 minutos más y esto se va a terminar 2 minutos más y esto se va a terminar Cocinillas pelotora que viene por el costado izquierdo si viene ¿quién es? González le va a pegar el conduro metido dentro del área o viene al tiro libre la pelotora viene lloviendo el centro de venir por el costado izquierdo pongamos atención a este tiro libre señores y señores está colocado frente a la pelota el número 9 que le va a pegar a la de cuero las miradas todas convergen al arco norte 3 a 3 3 a 3 cuando queda un minuto nada más para que se cumpla el tiempo reglamentario señores y señores 3 a 3 el partido que vos y orantes es un minuto restante que están faltando en los descueltos hemos visto goles 3 a 3 el partido resultado incierto el resultado incierto viene el centro que va a la olla el arquero tomó la pelota en forma sólida en forma elegante señores y señores allá hay una falta ahora vuelve a cometer falta el equipo de Fandenberg hay dos resentidos en el equipo señores y señores de mercenario alguien resentido por allá alguien resentido por acá partido espectacular cuando ya estamos con el tiempo reglamentario los 4 minutos que faltaban si vamos a ir a la larga de 10 minutos por el lado lamentablemente después de persistir el empate van a haber penales seguramente aquí tenemos como hasta las 12 por lo menos un partido que era tan corto se hizo el doblemente de largo la pelota que viene por acá cuidado la pelota quien la tiene ahora atención con esto pelota que va largo arriba la va sacando un defensor cuidado con esto la obra la vuelve retomar quien la pelota quien la saca arriba que el pelotazo va la va sacando por acá el portero el portero saca la pelota arriba va a sacar la pelota el cancerbero mirando para quien ceder 4 minutos de partido ya se ha completado el hábito del partido lo va a dar por terminar solamente están quedando laguna de camarusa saca la pelota del central no se quiso complicar en la vida ahí saca el lateral que corresponde al equipo de quien ahora de mercenario quien va a sacar la pelota Chapo Chapo buscando aquí en Amoy Amoy tocando para quien ahora se acabó terminó basta vamos a un suplementario ya volvemos el relato vamos a ver vamos a ver cristian ya hay una hora antes de ya ya comenzó el primer alargui se ha hecho correr la pelota calambrito el otro la tiene nuevamente el equipo de mercenarios vamos a ver si mercenarios o Fadenbach logran la diferencia mínima para irse arriba la pelota que se va a perder y se perdió viene saliendo el equipo el equipo de Fadenbach cuidado pelota al área se equivocan cachete la pelota no va a ningún lado a la defensa el equipo de Fadenbach palma claudio sector del medio mira vuelta distancia de quien diablo saca la pelota de la defensa de Fadenbach hay falta delantero en ataque va a sacar la pelota del equipo de Fadenbach recordemos la propaganda Gonzalo Soto dueño de transporte Sotrans lo mejor en transporte para obra de construcción 99 44 25 807 Gonzalo Soto atendido por su dueño se acerca en contraataque señores y señores seguramente va la pelota el 24 Cristiano Olivos se fue adelantando de a poco la pelota la vida es por el costeo de izquierdo el pelotazo viene por altura aparecen varios que buena el tiro portería y la bola que se va afuera le pegaba el diablo ahí la va a sacar el equipo de Fadenbach con calma empezaron están empezando este segundo como empezaron con mucho cautela con mucho respeto hay un cabezazo la pelota muy que no alcanza a llegar el lateral que corresponde el equipo de Fadenbach arriba el pelotazo hay una falta la bola que no está en el terreno tienen 7 minutos para que termine el primer alargue recordemos que son dos alargues de 10 minutos de persistir el empate penales la pelota viene por altura hay un rechazo va que la pelota del equipo de Fadenbach bien no sospecho tiene el contraataque al equipo celeste continúa con la pelota el diablo la pelota viene pasando mitad para la cancha Chapu hizo la aposta Chapu y el pelotazo al vacío hombre punta ahí está y la pelota que pega en la oreja del arco y se va el corner Chapu el encargado para sacar el tiro libre se coloca Chapu frente a la pelota va a sacar el tiro de esquina atención Chapu y el pelotazo largo al final fue un rechazo al delantero la bola que se va el lateral si el lateral que corresponde al equipo de Fadenbach mal sacado técnicamente no dice nada la pelota la trae nuevamente el equipo de Fadenbach el arrojero toma la pelota arriba Manolo la ola que quiera rebotando May la gana quien avanza por acá el 36 quiere corretear Conduro una mano por allá 5 minutos 4 minutos de medio están quedando para que termine la larga la pelota la viene por el sector derecho pongamos atención con este tiro libre todas las miradas convergen hacia el arco sur Fadenbach de búsqueda el cuarto gol 6 minutos ya se van a cumplir la pelota la viene atrás el hombre atrás la pelota la viene por el costado derecho el centro viene el rechazo cuidado con aquello cachete la escondió cachete la pelota va y viene el portero para sacar la pelota el cancerbero la ola va cobrando altura y va a bajar allá en el área rival la va sacando el cancerbero 7 minutos de partido ahí se viene el camino el pelota su va el arquero no salió nunca saca la pelota del equipo de Fadenbach a 3 minutos el primer alargue a corte a cortear pero allá quien es el 17 Vergara no resulta hay una falta los jugadores saben que este el alargue no hay que cometer ningún error prácticamente que el pestañeo pierde la pelota la pelota la pelota la va sacando el equipo de atención mercenarios se va el saque lateral el lateral que ya vino tocando para aquel ahora para Chapu la recibe otro hombre sigue Chapu viene el mercenario Chapu Chapu cuidado con esto que peligroso pelota de portería ay estaba solo solo cuidado que peligroso esto estaba solo por la derecha de un hombre estaba pelota de cachete que bueno el pelotazo buscando González carambola cuidado con esto que continúa cachete ahora la va sacando nuevamente ahí al frente pique el número 11 va con todo la hormiguita atómica Claudio Larguerucho Claudio para quien Claudio Chapu que buena pelota para Chapu el centro que va no hay una presa por la izquierda no hay una presa por la siniestra lamentablemente pero el partido continúa el pelotazo va arriba la saca un defensor solitario Calambre el 21 se ve más mejor físicamente el equipo celeste aguantando el equipo rival Calambre arriba que el centro va un cabezazo que viene solamente queda el segundo y sacaba el primer alargue se viene nuevamente el equipo de mercenarios el centro viene con todo arriba Chapu y el cabezazo uy la gente no la puede creer cuando estuvo el gol el 50 Chapu estamos casi listos ya paso pero super rápido estos 10 minutos señores y señores terminó se acabó se acabó el primer alargue una pausa y otra la honey la honey del momento me otra persona me la tarde 認識 el 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cuidado La saca un defensor La pelota va y viene Empieza a morroquilarla Rubilar El cambio va para la derecha ¡El bolacho! ¡El pelo que no es nuestra pelota, señores y señores! Heriberto Estuvo así de chiquitito Heriberto De meterla adentro y si es campeón ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Eric! ¿Casi escuchaste el camino? ¿Típico de... ¿Se ve que me cago? ¡No ganamos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Voy! ¡Voy! ¡Tomamos la mitad del tiro! ¡Voy! ¡Voy! Yo que fui a tanto en él Yo no lo infle nunca más por lo que me hizo No lo crees ¡Voy! ¿Viste? Ya lo conocen ya, ¿eh? Y la camina no la voy a creerla No hay que creerla Lo que me hizo ¡Cochino el hombre! ¡Sien vergüenza! ¡Pero bueno! ¡Vamos a hacer el tiro libre! Todo se sabe de ahí al mundo chico, ¿eh? ¡No lo estoy pelando! Mi hija está de recibo Yo fui a un evento ¡Arriba! ¡El centro que va! ¡El portero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bas rápido nos llevó 5-4! ¡Vamos! ¡Correlo! ¡Al otro lado! ¿Qué te pasa eso? ¡Capaz�! Nunca más lo que ves ¡La brota viene por la derecha! ¡Se ven por aqui no llega! ¡Ese entrás que se enría! ¡Eso es peligroso! todo se sabe la mentira tiene patas cortas estamos a 4 minutos y hay penales 4 minutos y van a haber penales pero puede pasar cualquier cosa con esto May está a punto la media vuelta de May May, May, May no la quería soltar y nunca la soltó lamentablemente se quedó demasiado con el balón en su poder y eso fue perjudicial se viene ya al frente, ¿quién pica el 7? Palma a ras de piso cuidado con este, jugadores con dures pernas en el área metido ya que rato que dijo el referee Sanzionó, tiró libre de esquina dice Fadenbach que no, que sí, que no, que sí que pide Fadenbach el otro ya Sanzionó, tengo tendido el tiro de esquina el Leinman tiene la pelota en su poder ni el uno ni el otro Vallejo ofrece solamente saque de gol nomás falta ahí se referí, claro, saque de gol solamente por eso le gaba Fadenbach pedía el corner pero le ha visto el partido que aquí mandó yo, señor Carter a sacar la pelota Mercenarios solitario a vete Chapu y arriba pide tocando haciendo ese camino al andar la gente de Mercenarios que busca la diferencia de menos a más Chapu ganó la pelota el atacante el centro que va no le pegó por ratería no sirve aquello estamos solamente a dos minutos y medio termina todo y van a haber penales bueno, aquí si sigue en empate tres a tres nadie le ganó a nadie la única experiencia va a ser la definición del punto penal porque no existe la palabra de definición del penal existe la palabra de definición del punto penal porque el rebote aquí no existe el penal si no rebota pero la definición del punto penal eso nos lo quedó hace muchos años don Arturo Loy allá en Arica cuando fuimos al Nacional Amater como en 93, 94 lindos recuerdos de Arturo Loy y de Darío Verdugo en Arica luego viajamos a Osorno estuvimos en en varias regiones caminando muchos nacionales y hace poco hubo un nacional sub-16 me parece y ganó Maipú Maipú fue campeón en Antofagasta Antofagasta Maipú hace muy buenas series menores el trabajo muy buen trabajo Maipú siempre ha hecho buenos nacionales cuidado con esto el portero yo creo de verdad que hay penales ahora viene pero cuidado queda algo más que esto el negro que viene con la pelota ven suelta la negro no la suelta está calambrado prácticamente continúa Moy nadie quiere cometer errores ah Claudio se le cayó se le cayó no no hay no hay no hay diferencia como para que pueda jugar Diablo sí Diablo Diablo el Diablo va a jugar sí Diablo hace todo muy lento quedan segundos para que el partido termine Moy sigue con la pelota aquí Diablito ah que lindo Globito está habilitado Moy el Diablo el Diablo esto puede ser definitivo el final vamos a ver si se decide si decide si decide si o no 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 Álvaro arriba Claudio a ver que es lo que hace Claudio el Diablo se viene se viene al arco y esto se acaba aquí se acaba todo aquí termina todo ya aquí se acaba todo seguramente vamos a ir a los penales esto se ha definido los doce pasos nada más terminó se acabó hay lanzamiento del punto penal todo se define ahora con lanzamiento penal del punto penal viene Cachete está bonito esto Cachete va Cachete viene Cachete va Cachete viene primer penal el gol de Rito el gol de Rito el gol de Rito Cachete el gol de Rito se Cachete convirtió dicen que este arquero está mejor de penales dicen que este arquero está mejor de penales se viene el 47 atención para toda Sudamérica y el mundo en Youtube estaremos luego con este video siempre que me lo suba atención con esto está colocado el 47 para el lanzamiento el primero para ellos Alfredo Rubilar el Coco Rubilar ¿por qué pasa por ahí el arquero? payaso ahí viene Rubilar está casapado el Lucho se viene Rubilar para el lanzamiento penal viene correteando Rubilar se va a pegar Rubilar a ver que lo cojo Rubilar ¡Gol! ¡Gol! de Rubilar empatan 1-1 1-1 esto se decide hasta que las velas no ardan o hasta que las velas ardan hasta que las velas se acaben ahí viene el de Ojín de Rancagua para asegurar viene el Rancaguino viene el Condoro González a Teletiría antes le dicen sus compañeros la barra se cambió estaba allá la barra y se está la doble Arcosur señores y señores allá debe estar metido Claudio que nunca salió ¿cierto? está colocado el número 9 nunca ha perdido un penal en San Bernardo el Condoro para la segunda opción el retiro está casapado ahora se viene González Tirugul impecable ¡Gol! así se hace así se hace Condoro como Carlos Zumberto Caceli mejor todavía el Condoro Condorito logró el 2 a 1 recordemos que Fadenbach empezó pateando los penales ahora viene para el segundo el número 24 los jugadores me lo dijeron todos querían los jugadores y Cristian Cristian Olivos Cristian para pegar de la pelota ahora se coloca Cristian para pegarle al enférico señores y señores luego viene la entrega de premios y ahí está el arraquero ahí está el arraquero ¿qué está haciendo el arraquero ahí? ¿por qué no lo vellan? no que lo expulsen sino que lo saque de ahí o vuelva a tirar el penal no está pintando el mono JJ Vallejo nada más el arraquero a los Rampo Ramírez hostigando molestando se viene nuevamente repito el 24 va corriendo por acá Cristian puede hacerle vuelvo ¡Golazo! ¡Hace lo baja! ¡Gol! ¡Empate gozado! muy bien muy bien el 24 yo pensaba que lo perdía muy arrinconado le pegó Cristian ahora se viene el tercer penal es el número 11 tengo entendido el que le va a pegar al esférico efectivamente es Marcelo atención Marcelo Calderón se viene Marcelo para pegarle la pelota atención con Marcelo vuelve a acomodar la pelota el número 11 Marcelo Calderón no hay día no sé eso de la barra falta de respeto pero bueno viene Calderón a ver viene Marcelo Marcelo viene ahora el turno para lograr la paridad el diablo el diablo tengo entendido 53 el diablo le acomoda la pelota al arquero le va a pasar la pelota en su poder este se cree Martínez el arquero argentino ¿se acuerdan el arquero argentino? en la Copa América se viene entonces ahora se va colocando el 53 era el compañero de su equipo no era Martínez reitero sí sí señores le va a pegar el diablo gol del diablo qué bien le pegó el diablo qué bien le pegó el diablo señores y señores ahora viene el cuarto final aquí nadie puede fallar el que falla se va Pitoco con gana se le va se le va Pitoco con gana le hizo a sus compañeros se le va se le va va a ser muy recordada esta final por mucho tiempo es el número 7 ese es Palma el encargado para pegarle al espérico se viene Palma señores y señores atención Chile atención América está colocado Palma para pegarle ya no queda nada ya viene Palma para el cuarto penal el alto del partido ya empieza a fiscar y a notar al hombre que va a chiquear viene Palma gol de Palma impecable 4-3 nadie le ha perdido ningún penal ¿qué pasó? lo vienen a buscar porque se lesionó le pegó con el puntete y se lesionó el dio a bordo señoras y señores en el cuarto penal viene el número 11 Heriberto Alberto Heriberto Beto Heriberto para pegarle la pelota hemos tenido emoción hemos tenido penales hemos tenido largas hemos tenido penales hemos tenido de todos Heriberto 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 viene todo el marcador y lo hizo el golazo el golazo lo dejó con la boca abierta porque pensé que había pasado lo peor es el último penal el último penal si convierte lo de este equipo se sigue rotando hasta que pierda uno pero bueno señoras y señores se viene el penal está colocado el 18 el último penal a ver qué es lo que ocurre Alarcón y la serie sería completada por Fandenbach Alarcón le pegó Juegos de Alarcón 5-4 y en el quinto penal a ver se coloca Chapo Chapo cuidado que se puede convertir de héroe villano o de villano héroe Chapo está colocado y lo bueno que los que ya tiraron ya no pueden repetirse hasta que cumplan los 22 jugadores y los penales Chapo está ahí si el arquero lo ataja el campeón es Fandenbach si ataja el penal si lo pierde la misma cosa si lo echa adentro seguimos uno y uno a ver si Chapo lo mete adentro atención con Chapo ya se no el pito el referí si lo ataja de aquí lo sacaba todo Chapo igualaron a 5 1-1 1-1 nada más empataron a 5 en los lanzamientos penales viene Riffo oiga Riffo vamos voy a tomar la pelota y eso trae mala suerte se viene Riffo Vitoco está casapado viene Riffo lo sacaba lo dije lo dije lo dije eso es eso es la pelota en el fútbol y ahora todo depende de este hombre anútenlo por favor llegar al Zoom todo depende de ese hombre Claudio Claudio va por la revancha Claudio va por la revancha va por la revancha va por la revancha Claudio señores y señores si Claudio lo convierte campeón en mercenarios si Claudio lo convierte en mercenarios el balón se fue a Temuco el balón se fue muy lejos desde acá piden 8 balones pero ¿cómo no tienen 3 balones para la final? querían tenerlo ahí en la mesa como puede ser o no en la mesa hay que tener los 3 balones y ahí no salía ningún balón más lo estamos demorando en una circunstancia fatal porque porque eso te alarga te tasa sus pies los jugadores y no puede ser que que no hayan 2-3 balones en el turno para poder seguir jugando hay que tener ojo con los balones para el próximo año y hay que tener camillas para el próximo año el problema está que son tantas canchas que tendrían que tener una camilla por cancha atención con esto volvió el calor perdón volvió el calor claro pero ahora el penal Claudio el emperador el primer penal lo perdió recordemos la revancha de Claudio la vendetta de Claudio si Claudio no hace el gol no le renueva el contrato se da mejor para la casa atención Claudio y el penal Claudio y el título de campeón allá se van para la casa algunos fanáticos viene Claudio y el penal y el campeonato campeón mercenario campeón mercenario por primera vez en su vida gracias por ser en mí gracias por consagrarme muchachos los amigos felices me siento por tener esta respuesta para ustedes los campeones son mercenarios por primera vez en su vida gracias muchachos gracias señor Soto y los campos gracias amigos que lo están señor campos y nosotros vamos allá vamos a acompañar los campeones y le agradezco inmensamente porque han logrado un título que costó la guerra, un título que costó el corazón, un título que costó el sacrificio, un título que... ¡Mercenarios! ¡Mercenarios! ¡Se llama mercenarios! ¡Chavo! ¡Qué candidato! ¡Vamos cada estado! ¡Mercenarios! 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 ¡Vamos a ver! La alegría de este título Muchas gracias, no, feliz, feliz Por mis compañeros, le pusieron todo Así que un millón de gracias Y me están apostando este sueño con ustedes Muchas gracias Muy amable, muchas gracias No sabes cuánto nos costó a nosotros Muchos años están intentando la otra serie ahora de esta Así que... Gracias, gracias Bueno amigos, así como 10 años jugamos Mayoco Hoy día nos volvimos a encontrar Y tenemos excelente triunfo, compadre Somos un grupo de personas, de personas No somos ordinarios Jugamos sin para la pelota Y creo que ganó por el fútbol La alegría tadろう No somos ordinarios ¡La alegría tadou! ¡La alegría tadou! No somos ordinarios ¡La alegría tadou! La alegría tadou! ¡La alegría tadou! ¡La alegría tadou! ¡ ovat buena valida! ¡Vamos! ¡El mercenario! ¡Toda la vuelta va a pasar! ¡Ven y ven y cantar conmigo! ¡Que un amigo va a pasar! ¡Ven y ven! ¡Ven y ven! ¡Ven y ven! ¡Ven y ven! Es difícil, muy difícil. Hace mucho tiempo a todas, es difícil, de muchas cosas, así que aquí es feliz. Muchachos, yo agradezco por haber contado mis trabajos y me han contratado porque yo confiero a ustedes también. Muchas gracias por todo. ¡Ven y ven! ¡El mercenario! ¡Ven y ven! ¿Por cuánto tiempo tiene este club? ¿Cuánto tiempo tiene este club? Estamos luchando para hacer el nombre de esta liga, para que lo respeten. Y aquí estamos, al fin logramos los queridos, como club, como plantel, como serie. Así que feliz. Pero de Clavio fue una cosa dramática. El primer peor lo perdió, pero el segundo varía. Le volvió la mano, Clavio. Por tanto, a todos los que nos traen hoy día, los que están demasiado, los que se fueron, para ellos, para todos. Para que ser un club, para todos. ¡Vamos! 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 Tenemos la gloria arriba. Así que... Así es el fútbol. ¡Impresionante! A veces pierdes, a veces ganas. La figura de sus papilos. ¿Quiénes fue la figura? Bueno, Claudio jugó un gran partido, pero... Le voy a dar el mérito a Diablito, que jugó un gran partido de la delantera. Le apresionó mucho a los defensas de ellos. A mí me encantó Calambre, ¿sabes? Calambre, sí. Calambre fue un partidazo. Lo que pasa es que tuvimos punto alto. Sí. Sí. Gracias. Gracias, muy amable a usted también. Vamos a conversar con los jugadores. Aquí se queda. No, bien. Muy contento. Felicitar a todo el plantel, a la dirigencia que es un siete, el presidente. Todos se han portado muy bien, los jugadores. Uy, usted tiene físico futbolista. No, no. No, no, pero tiene un físico extraordinario. Puede correr toda la noche. Usted, yo lo conocí como en el noventa... A fines de los noventa, allá en Huachuraga. Ah, ¿en qué equipo está allá? Allá jugábamos en... Un equipo que se llama Ateca. Ah, en la cancha de... Era con audio. Era un audio. El Dolucho Morales. Sí, pues. A ver, que ha nacido para ser campeón usted, ¿ah? Ha nacido para ser campeón. Nació para ser campeón. Muchas gracias. ¿Dónde está Claudio por ahí para conversar con Claudio? Buenas tardes, Claudio. Un partido desesperante. Un partido sensacional. Un partido donde hemos visto de todo. Y... Tú, tú. Llevaste... Llevaste tu equipo al infierno, pero luego lo llevaste a la gloria. Increíble. Del infierno lo llevaste a la gloria. ¿Qué pensaste cuando ibas corriendo al final? Que el fútbol la revancha. Sí. Me tocaba a mí. Lo dije yo. La revancha de Claudio. Así que... Tenía la convicción desde los primeros minutos... Que le iba a pegar donde le pegué y por suerte salió. ¿Qué pasó en el primer final? ¿Te pusiste muy nervioso? No. Simplemente le pegué mal. Porque sabía donde le iba a tirar, pero le pegué mal. ¿Te hicieron un tajo acá arriba? No sé. Sí. Sí, se ve feo, ¿no? Sí. Sí. Como un cooperol que te pasó y te rasmilló todo. Seguramente. Está sangrentando. Pero bueno, está seca, sí. Te felicito por el título, ¿ah? Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Sigan acá. Acá al frente, espectacular. Los vamos a poner por el otro lado con el que van a recibir la copa. No. 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 No, no, no. No, no. No. Fue el espíritu que todos representamos, que en el fondo que es el fútbol, que es la lealtad y lo que tiene el fútbol. El roce, el contacto, el luchar por los colores que representa. Pero nada más que eso, creo que todos nos podemos sentir orgullosos de la linda final que presenciamos, que fue con todos los ingredientes que uno espera en el fútbol, para los que lo tuvimos que vivir desde afuera. Así que valga para cada uno de ustedes las felicitaciones. Siéntanse orgullosos de que lo que acaban de obtener fue producto de su esfuerzo. Aquí a nadie se les regaló nada, sino que lo que ustedes obtuvieron fue simplemente producto de su esfuerzo y porque a lo mejor hicieron las cosas de mejor forma. Para finalizar este año que fue difícil para todos, tanto en la vida como para llevar adelante el campeonato, creo que hoy día cada uno en su minuto va a ser una reflexión de lo que nos costó llegar hasta aquí. Con muchas, tal vez, vallas que tuvimos que sortear, pero creo que hoy día nos podemos sentir satisfechos de que pudimos llegar a un buen puerto. Y como toda finalización de torneo, requiere de la premiación. Para el goleador, que hoy día no está presente, que es el jugador del Banco Security, lo vamos a nombrar, pero va a quedar guardadito su premio. Ricardo Concha, que fue el goleador de la feria. Ahí está Ricardo Concha, de la feria, es súper serio. El mejor portero o portero menos batido fue el señor Víctor Vázquez. Ahí está Vázquez, el de amarillo. Ahí está Vázquez, el de amarillo. Y la entrega de eso fue para Vázquez. Bien arquero, bien arquerazo. Hoy día está haciendo los clientes. Hoy día no estafó nada, pero estafó el otro especho. ¡Ven! 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 ...que ustedes van a poder disfrutar como únicos ganadores, triunfadores y campeones en la serie Super Senior para el Club Deportivo Mercenario. ¡Ven! 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 Ahí está el señor Calderón, el presidente de la rama deportiva de fútbol, de la bancaria, la liga más antigua de Chile y del mundo, creo, con más de 70 años de antigüedad. Ahí está el señor presidente entregándole el trofeo, la Copa a los ganadores. ¡Ven! ¡Ven! ¡Listros! 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 Después de una luchadora inmensa, de que se levanta y se levanta y se levanta el final para los grupos de antitúmenes de la década y al final llegan un equipazo a Fadenbach. Es una copa muy difícil que conseguir. Espero que no sea la última, que hagas muchas más para un equipo muy humilde y lleno de estrellas. Felicidades muchachos por este campeonato Todos son Todos fueron figuras Ahí están, todos fueron figuras De mayor a menor De pe a pa Un plantel, más que un equipazo Un plantel de puro corazón ¡Vamos, mercenarios! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón, ahora sí! Ahora sí, los campeones Y se llama ¡Se llama mercenarios! ¡Vamos, cabrón, ahora sí! ¡Vamos, cabrón, ahora sí! ¡Vamos, cabrón, ahora sí! ¡Vamos, cabrón, ahora sí! Este gran triunfo ahí Como tratamos Muchas gracias muchachos Los vemos no el próximo año Si no, los vemos en dos meses más Felicidades por haber logrado Este gran título Gracias muchachos Y buenas tardes a todos Y pasen lo bonito Las vacaciones que aún quieran Muchas gracias